Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Aplica la gerencia en tu vida productiva también con un tema muy importante. El tema de la negociación que aplicamos diariamente en nuestras vidas. Siempre estamos negociando. Solo que, uno de los objetivos de Gerencia para Todos es que puedas hacerlo de manera profesional. Y con una técnica que te permita alcanzar tus objetivos. Es necesario que, en nuestras negociaciones, no nos autosaboteemos. Eso puede ocurrir. Es necesario que bloquees en primer lugar todas aquellas acciones que puedan autosabotearte. Y, uno de los principios generales es que la proposición que vas a realizar, que vas a colocar en la mesa de negociación, tenga un determinado valor. Un valor para ti. Y que puedas establecer y demostrar ese valor para la otra parte con la cual vas a negociar. Esa proposición de valor debes estimarla con mucho profesionalismo. De modo que no sea devaluada y, además, que sea apreciada por la contraparte. Otro tip muy importante es que la contraparte te va a hacer también una oferta. O va a debatir tu oferta o tu proposición. Entonces, en una, vamos a llamarlo así, primera vuelta, primer encuentro para negociar, no agotes y no aceptes la primera oferta o contraoferta de la otra parte. A no ser que coincida con el valor de tu proposición o que esa propuesta de la otra parte coincida con el objetivo que llevas en esa negociación. Eso es difícil, pero ha ocurrido. Entonces, es muy importante valorar como primer punto cuál es tu propuesta en cualquier tipo de negociación. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.